de la mañana de 7 a 9 y más. Se lo habíamos anticipado antes de ir a la pausa. Nos visita hoy Rodrigo Chiligüay, quien es uno de los referentes del comedor 12 Apóstoles. Durante todo este año, cada viernes, han ellos hecho el esfuerzo de brindar un plato de comida para gente en situación de calle, pero también para gente que atravesa situaciones de vulnerabilidad. Y durante este 2018, hay que decirlo, Nico, hemos notado un incremento en la demanda. Vamos a conocer más detalles y hacer un balance, por supuesto, de este año que se va con Rodrigo. Rodrigo, buen día, bienvenido nuevamente. Buen día, muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Rodrigo, han hecho un cierre, por decirlo así, de este año, el lunes que pasó, ¿no? Para el 24, para Noche Buena. Exacto, hicimos un cierre del año con este almuerzo navideño para los hermanos en situación de calle, familia de muy bajos recursos, bueno, debido al incremento de personas que tenemos y no poder abarcar hasta, por ejemplo, ahora, hasta este viernes que viene. Sí. Directamente le hemos dicho de que cerramos el año con este almuerzo y para de nuevo retomar en el 2019, el primero de febrero, todo el año de nuevo. Rodrigo, a ustedes durante todo el año se les ha presentado una situación muy particular y es que hasta el día de hoy no cuentan con un espacio físico que sea propio del Comedor 12 Apóstoles, sino que más bien, por la solidaridad y la buena predisposición de la gente del Hogar Escuela, ustedes, los días, por ejemplo, de lluvia o que las condiciones climáticas no les permiten desarrollar esto en el Parque San Martín, lo hacen en las instalaciones del Hogar Escuela. Exacto, nosotros, por ejemplo, bueno, ya cinco años que llevamos este servicio en el Hogar Escuela, porque antes estábamos en la Sanador Pérez, siempre el Hogar Escuela está abierto a esto, a poder nosotros brindarnos el espacio para cocinar y darles de comer al frente en el parque, ¿no? Como es una institución educativa, bueno, que durante todo el año alberga a chicos dentro de la escuela, los días viernes como que ya se van los chicos, entonces nos dejan un espacio a nosotros para en la tarde poder cocinar. Salvo en fiestas como, por ejemplo, aniversario comedor en agosto o ahora el 24, nos prestan el polideportivo para realizar estos eventos, ¿no? En este caso, este año, bueno, estuvimos a esta disposición, ¿no? Por parte del Hogar Escuela, de prestarnos el lugar, pero sí, siempre, todos los viernes, en el Parque San Martín, y la situación, bueno, esa, esa, como vos bien decís, el tema de que no tenemos dónde, ¿no? Ahora se cierra. Claro, justamente porque se cierra el Hogar Escuela. Exacto, entra en receso el Hogar Escuela, por lo tanto, nosotros no tenemos lugar donde cocinar, y las personas en situación de calle, y las de bajos recursos ya están habituadas a estar en el parque, a ir todos los viernes en el parque. Bueno, está bueno remarcar también, Rodrigo, de que a pesar de que va a estar cerrado hasta febrero, el, el, el Comedor Dos Apóstoles, está bueno que también la gente ayude y se acerque a otras ONGs para también poder seguir ayudando a la gente en situación de calle, ¿no? Exacto, después de este acontecimiento que hemos tenido, se han comunicado también personas que querían seguir donando, pero bueno, sí, en este sentido, le remarcaba esto de que poder seguir colaborando con otras instituciones, con otras personas que le haga falta, o lo mismo, hermano, en situación de calle siempre están por zona céntrica, o por zona de la vieja terminal, buscarle y darle, bueno, lo que ellos necesitan, que serían en sí un plato de comida, o a veces hasta ropita, ¿no? Pero... Estamos compartiendo imágenes de lo que ha sido el almuerzo de, de navidad, el pasado viernes, que vos bien lo señalabas, Rodrigo, es el último almuerzo que han brindado, muchísima convocatoria. ¿Le sorprendió la cantidad de gente? Sí, nos sorprendió, la verdad que sí nos sorprendió, nosotros calculábamos entre trescientas veinte personas, pero creo que hemos llegado a las trescientas cincuenta, bueno, debido a que también nosotros conocemos quiénes son situaciones de calle. Claro, son los que constantemente van a la calle. Constantemente que van los viernes, pero bueno, las familias a veces se van renovando, es decir, nosotros hemos tenido un incremento ahora de familia, en base a de que antes iban una mamá y dos chicos, ahora van mamás con cinco, seis, exacto, con toda la familia, entonces a veces a nosotros nos cuesta, pero bueno, para este almuerzo hemos tenido un número bastante significativo. Rodrigo, ¿qué lectura haces de tu lugar, de tu rol social, bajo la responsabilidad del comedor 12 Apóstoles, de esta gran cantidad de gente, de esta demanda que como vos bien lo señalaste, ha crecido en este último tiempo? Bien, la verdad es que bueno, uno cuando habla con ellos, comparten, ¿no? Te cuentan por qué están en esta situación. Te hacía la de calle, uno se conoce porque son historias fuertes que que tienen durante el curso de su vida, pero la familia es bueno, a veces por el tema del trabajo, o no encontrar un trabajo estable, o no encontrar de qué manera poder solventar a sus niños, darle de comer, entonces buscan esta alternativa comedores, ¿no? Entonces, en este año fue mucho el tema de las familias que venían y te comentaban, mirá, mi niño niño no nos comió hoy, puede dar un platito más, esta realidad, como se dice, ¿no? Sí, sí. De que antes no pasaba esto, y de que bueno, la situación de calle, de que ellos realmente, bueno, esta necesidad de ahora, entre ellos, están volviendo, como se diría al comedor, a retomar esto de poder comer, y bueno, se ve este tema del incremento. En el discurso de la gente, Rodrigo, ¿qué es lo que, la necesidad que encontrás con mayor frecuencia? La falta de trabajo, el... Sí, más que nada de eso. Que no alcanza lo económico, ¿qué es lo que más encontrás? Por ejemplo, este viernes, perdón, este lunes, charlaba con uno de los comensales, bueno, papá tiene tres niños, y él me comentaba, y me decía, mirá, no puedo conseguir trabajo, me duele porque él es viudo, y tiene sus tres chiquititos, son seguiditos, y no sé cómo brindarle, darle este, este, esta noche, porque bueno, justo esta noche, esta comida, este plato de comida, para que, bueno, puedo llevarme un poquito más, que te digan eso, bueno, es algo que te llama mucho la atención, y es por esa causa, ¿no? Que a veces el trabajo que, que, que ellos hacen, te hacen negro, no llega a solventar, bueno, lo que quisieran ellos para darle a sus chicos. Y, Rodrigo, ¿qué, qué es lo que vos sentís al momento de escuchar este tipo de historias? Porque es cierto que ustedes hacen un grandísimo trabajo de darles de comer a una importante cantidad de personas que están en situación de calle, que lo necesitan. Y que además no siempre es la misma, ¿no? Que va fluctuando. Claro, o que va incrementando, digo, y es, creo yo, Rodrigo, inevitable de no involucrarte con cada una de las historias, o con la gran mayoría de las historias. ¿Qué es lo que sentís cuando una persona viene y te dice, ¿sabes qué, Rodrigo, no puedo, tengo mis tres nenes chiquititos, puedo llevarme un platito más por la duda? ¿Qué, qué, qué es lo que se siente? Dolor, mucho dolor. Porque son gente muy necesitada, muy gente que realmente pasa muchas cosas en su vida. Y voy a escuchar y te da fuerza, te da fuerza para seguir adelante y decir, no, no voy a aflojar, no voy a bajar los brazos, voy a seguir adelante. Y a la vez te da dolor de ver cómo ellos padecen, ¿no? ¿Me padecen? Bueno, por más que algunas personas te puedan decir de que ellos buscan esa vida, no es así, a veces la vida se le presenta a eso por situaciones muy fuertes que han pasado, pero te causa eso, ¿no? Todos los viernes para todos los servidores es una alegría inmensa poder servirle, poder darle de comer, pero a la vez cuando voy a escuchar la historia es realmente muy doloroso. ¿Cuántos son los servidores que están trabajando en el Comedor de los Apóstoles y cuál es la modalidad que utilizan? Digo, reciben las donaciones, hacen la comida durante la la tarde, la siesta, los viernes, después brindan, ¿cómo es la modalidad que...? Bien, nosotros, bueno, servidores que ya vienen desde hace diez años que está el Comedor, somos cincuenta. En base nosotros los viernes nos juntamos a partir de las tres en el hogar y escuela, allá empezamos a cocinar. La serie del hogar y escuela tiene las ollas, todas las instalaciones necesarias para poder cocinar para tanta cantidad de gente. Sin embargo, este tipo de elementos, ¿les haría falta también a ustedes por si la gente quisiera y pudiera colaborar con esto? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros, bueno, hemos 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 trabajado tanto durante todo este tiempo para poder tener nuestras ollas, todo nuestro utensilio para poder cocinar. Lo único que nos brinda el hogar y escuela sería el espacio, las ollas grandes que tienen los hornos y nosotros después ya es por por trabajo, por trabajo, perdón, propio este este tema de recolectar lo que es necesario para cocinar, ¿no? Y las personas que quieren llevar su donación, que quieren ayudarlos, ¿cómo cómo pueden hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, nosotros ahora entramos en recesa por este tema del cierre del hogar y escuela. Se pueden comunicar conmigo, sí, como referente del comedor, de paso dejo mi número de teléfono para cualquier contacto, ciento cincuenta y cuatro ocho sesenta ocho nueve cuatro. Entonces, bueno, este año hemos tenido mucha participación y colaboración de personas de acá de San Salvador. ¿Más que otros años? Más que otros años, sí, y de bueno, y la verdad que fue algo muy muy satisfactorio para nosotros porque a través de todas estas donaciones podemos darle de comer todos los viernes, ¿no? Si tenés que pedir, Rodrigo, vamos a decir tres deseos. ¿Qué es lo que pedirías para el dos mil diecinueve? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que vos creés que necesite el comedor dos apóstoles? Como comedor, lugar propio. Ajá. Ese sería algo lindo tener. Paso físico propio. Es paz. Para poder. Exacto, para poder darle de comer. Eh, mesones y tablones para que los días, eh, y bancas para que los días viernes no estén comiendo en el en el piso, como habitualmente lo hacen, y bueno, y que siga abriendo los corazones de todos los jujeños de Dios para que puedan seguir colaborando con el comedor y bueno, con otros comedores también que que necesitan, ¿no? Pero esos serían los tres deseos para el dos mil diecinueve. Rodrigo, finaliza este dos mil dieciocho. Eh, no es de ahora que ustedes se dedican a hacer este gran esfuerzo de manera voluntaria para un sector de la comunidad que claramente lo necesita. Me gustaría que quizás sin dar mayor detalle, si sin revelar identidades, pienses en una de las historias que por ahí más te ha movilizado durante este dos mil dieciocho y que a partir de allí compartas con la gente un mensaje para despedir el año y pensar en lo que se viene para el dos mil diecinueve. Bien, son, eh, son tantas historias de vida, la verdad que, que, que me agarraste muy bien. Bueno, está bien. Eh, una situación de una mamá que, que va siempre con, con su bebé en, con un aguayo, como se dice. Sí. Y tienes un nenito que siempre anda de acá para allá de, como se dice, eh, llamando la atención, ¿no? Y cuando hablo con ella, ella me dice, mira, a pesar de, de todo lo que esté pasando en la, en, en, en mi vida, eh, nunca he dejado de, de, de valorar y querer tener a mi hijo a mi lado. Claro. Eh, y, y, y este año ha sido un año en que se ha, se ha charlado o se ha debatido mucho con respecto al, a la vida, ¿no? Entonces, a veces, las, las personas en situación de calle, eh, a pesar de su condición, valoran mucho la vida, ¿no? Y esta señora me ha hecho notar eso, de que pese a las necesidades que uno padece, esas dan la vida por los hijos, así que eso fue algo que realmente me marcó. Un mensaje fuerte. Mucho, mucho me marcó, y, y bueno, siempre dándole esperanza a las personas de que sí, en la vida uno puede cambiar, sí, uno puede decir ya basta, es cuestión de decisión, pero a la vez también, eh, se necesita el acompañamiento, sí o sí, de, de, de uno, ¿no? El otro necesita, sí o sí, el abrazo, el afecto de la otra persona para poder saber de que realmente, eh, está, eh, está este amor fraterno, ¿no? Entonces, siempre nosotros tratamos de brindar viernes a viernes, el amor fraterno, para que ellos puedan salir adelante y no se sientan vulnerables en la vida, sino que sepan de que hay personas que realmente dan la vida. Como una gran familia. Exacto. Sentirse como una Rodrigo, realmente es un trabajo incansable el que hacen, eh, no vamos a dejar de felicitarte por, por todo el trabajo a vos y a los demás servidores que están juntos, ustedes ahí en el, en el Comedor de los Apóstoles, desearte un buen fin del dos mil dieciocho, un mejor inicio del dos mil diecinueve, y sabés que tenés las puertas abiertas de siete a nueve más de canal siete para dar a conocer lo que están haciendo, y las personas que quieren entregar donaciones, puede comunicarse con vos, o si no directamente a partir del primero de febrero, llevar las donaciones ahí al hogar escuela. Exacto, nosotros a partir del primer febrero, de las tres de la tarde en adelante, ya pueden dejar sus donaciones, y bueno, desde ya también agradecido con ustedes, porque siempre han abierto las puertas para que nosotros nos podamos transmitir, bueno, esto que es un servicio de caridad hacia hacia los que más necesitan, ¿no? Así que agradecidos también, y bueno, prospero años también para ustedes. Muchas gracias. Y una feliz Navidad, así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Chilliway, referente del comedor doce apóstol, un comedor que a esfuerzo, a voluntad, y solamente. Y ya hace varios años. Sí, por una motivación solidaria desde hace mucho tiempo que le brindan un plato de comida a la gente en situación de calle. Ya saben, por motivos de receso del hogar escuela, van a también tomar un receso los voluntarios del comedor doce apóstol, pero a partir del primero de febrero ya los van a encontrar todos los viernes del año en el mismo lugar.